Desde la Perla Escondida, Maca, Anita Suyo, desde la ciudad de Piedra, Zibayo, Luida Zufo, y desde la ciudad de los Castillos Encantados, Cagalli, Pilar González, Gatitas Amorosas del Perú. Hermosa profesorita, ¿por qué cantas tu tristeza? Sabiendo en qué las penas agobian pero no matan, ya no cantes tu tristeza. En penas buenas y malas, incansable forjadora, en penas buenas y malas, incansable forjadora. Dejando en cada pueblo, dejando en cada escuela, mil recuerdos de tu vida. Dejando en cada pueblo, dejando en cada escuela, mil recuerdos de tu vida. Esta canción, para todos los profesores del Perú, cantando, bailando, eso sí, siempre adelante. Señalaron mi destino, hoy lo pienso y se los dejo. Señalaron mi destino, hoy lo pienso y se los dejo. Fueron maestros y amigos, muchas veces también padres, consejeros sin cansarles. Fueron maestros y amigos, muchas veces también padres, consejeros sin cansarles. Así te cantó profesorita de mi linda tierra. Así te cantó profesorita de mi linda tierra. Para que bailes, para que goces lleno de alegría. Para que bailes, para que goces lleno de alegría Así te cantó profesorita de mi linda tierra Así te cantó profesorita de mi linda tierra Para que bailes, para que goces lleno de alegría Para que bailes, para que goces lleno de alegría Esa mandonina, Cirilo Vilca Que suene el arpa, llueve el suyo Y Orlando Samayani, con el bajo electrónico Los ferrantes del Colca, para toda la provincia de Caillona ¡Vamos, Anita! ¡Gosando, gozando, gozando! ¡Puyo, muy, Uripa! ¡Dale duro, dale duro, dale duro! ¡Una nueva faceta de las gatitas saborosas! ¡Gosando! 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 Gracias por ver el video.